Paz y libertad, mediante la ley divina de Dios En aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra A pregonar también esa misma libertad Conforme lo testifica el libro de San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50 He aquí la vida eterna para todo el mundo Desde lejos has perdido, al vernos perdido Desde lejos has perdido, al vernos perdido Como las ovejas, impastor, sin dueño Como las ovejas, impastor, sin dueño Desde lejos has llegado tú, Padre Israel Trayendo entre calvo universal, el carácter divino de parte de Dios A rescatarnos de las tinieblas, como ovejas de tu prado Así nos pastorearás, junto a las aguas de tu prado Somos Señor, ovejas de tu retiro En la cumbre del calvario, tu costado abierto En la cumbre del calvario, tu costado abierto En la cumbre del calvario, tu costado abierto Luyendo tu sangre, para perdonarnos Perdonarnos Nunca nos olvidemos El sacrificio grande que hizo el Hijo de Dios Dios, ha derramado su sangre, ha derramado su sangre Para perdón de muchos Dándonos su misericordia, para remisión de pecados En aquella cumbre del calvario, padeció por nosotros Y una vez más, en medio de toda esta maldad Aquí está, esperando por nosotros Pecador sin esperanza, ¿a dónde estás yendo? Pecador sin esperanza, ¿a dónde estás yendo? Si vas a la vida, o al fuego eterno Si vas a la vida, o al fuego eterno Tú que nos oyes No ignores el mensaje de parte de Dios Pecadores somos Pero Dios en su misericordia Nos ha llamado mediante su santa ley Ha enviado a Israel Para enseñarnos Todos los misterios que hay en las santas escrituras Cristo te ha llamado para que prediques Cristo te ha llamado para que prediques Aquellas ovejas que están descarriadas Aquellas ovejas que están descarriadas Pecador sin esperanza, ¿a dónde estás yendo? Mira el camino que vas Al hombre le parece derecho según su opinión El camino por donde va El camino por donde va Más nuestro Dios nos dice Que ese camino de vanidad y de perdición De deleites y placeres que hay en el mundo Solamente nos llevará a la muerte Israel te llama a su grande baño Israel te llama a su grande baño El pastor te oveja Jesucristo hombre El pastor te oveja Jesucristo hombre Todos los que conocemos El camino de Dios Sabemos que no es fácil seguir El verdadero camino que nos llevará A Jehová de los ejércitos Recordemos que este cuerpo descansará en su momento Pero algo que dará Son nuestras obras Todo lo que hacemos está escrito Si queremos que nuestro nombre Este en el libro de la vida O el libro de la muerte Dependerá de cada uno de vosotros